La intención de la Contraloría es venir a conocer en el sitio qué es lo que vamos a auditar. Se han instalado dos equipos de trabajo, estamos con los técnicos aquí, haciendo un recorrido para conocer de primera mano cuáles son las áreas o los equipos, cuál es la situación de cómo se hizo este proyecto, qué es lo que se ha instalado y qué es lo que falta por instalar, a fin de que se haga una planificación debida y se haga el examen de auditoría que corresponda. La auditoría realizada, ¿cuál es el avance? Se hablaba de un 30% que ustedes han auditado. Sí, existieron otros exámenes especiales que se realizaron anteriormente. En el caso específico de los fondos que había suministrado el Bede, se avanzó solo con el 34%. La diferencia, el 66% es lo que el equipo va a auditar y vamos a verificar de acuerdo a los plazos y también los avances de obra hasta la liquidación. Si al contrario, ¿qué pasó con ese primer informe? ¿Había indice de responsabilidad? Sí, existen cinco informes de exámenes especiales. Uno de ellos se derivó indicios de responsabilidad penal y de eso se enviaron ya a la Fiscalía para el trámite correspondiente. ¿Cuándo se hizo eso? En el 2018. ¿Se hizo el examen? Sí, ya se envió eso a la Fiscalía. ¿En qué tiempo se podía tener un informe general de lo que está ocurriendo en el Estado? El examen especial está para 102 días laborables. Una vez que se termine, tendremos ya los resultados preliminares y se hará la lectura del borrador del informe. Si se hace este trabajo o no se hace un seguimiento a esta inversión, prácticamente las que están se dañarían en unos meses y Esmeraldas se quedaría atacada en México y Verde sin agua. Por ello entonces, se ha hecho el recorrido, hemos mostrado todo. Hemos ido a las piscinas, a una piscina que en cinco años nunca le hicieron y le sacaron el sedimento. Hoy hemos ido piscina a piscina con la empresa pública, con EMAXE, con su gerente, con los técnicos y ustedes vieron cómo el tractor está sacando el sedimento. ¿Hay obras que se recibieron y aún no han sido terminadas? No, aquí no se ha recibido nada, porque eso lo tiene la UGP. Ellos dicen, en el caso de ACCIONA, cuando funcionó estos módulos nuevos, que el exalcalde hizo que den agua, pero nunca hicieron un escrito de que se recibió. Por eso, esas bombas del 2017 nunca han recibido mantenimiento, que son las bombas Sulser. En este momento, de esas bombas nuevas, que es la nueva captación, tuvimos que retirarlas porque estuvo abandonado el proyecto año y medio por esta empresa española. Entonces sacamos las dos bombas y las pusimos acá para halar agua. En caso contrario, Esmeralda se hubiese quedado sin agua. En todo caso, aquí hay un seguimiento, aquí hay una decisión. Saludo que el señor Contralor ha dado con 10 técnicos, ya están aquí, se van a instalar en la empresa pública. Desde hoy, quedan instalados para que ejerzan su función y la disposición de mi parte, como municipio, tanto Río Verde, Atacames, Esmeralda, estamos listos para poder contribuir con la documentación, dejando en claro que aquí hubo un alcalde con su irresponsabilidad, y digo así irresponsable, porque si firmó el contrato, tenía que haber sido el ejecutor. Y no, y por último, si no lo quiso hacer, por lo menos un equipo técnico para que haga el seguimiento a la fiscalización y a los contratos. Esto, nada de esto ocurrió. Por eso estamos como estamos, y que quede clara la ciudadanía, y no tengo responsabilidad del agua. Mi lucha junto al pueblo, sus autoridades, los municipios, es que no se van a burlar con estos 130 millones de fondos no reembolsables para que den salud, vida a los ciudadanos aquí en Esmeralda. Para que este proyecto funcione al 100%, ¿se necesitaría una inversión más económica, alcaldesa? Eso no lo determino porque ya han habido contratos complementarios. La nueva extracción es un contrato complementario. La nueva distribución, en el caso de Río Verde, es un contrato complementario para que ellos puedan tener agua porque no estuvieron considerados. Pero esta obra tiene que entregarse ya en noviembre. En el 2017. Pero otra vez para noviembre. Y ahorita, no, ya lo que dio el BIC es que el 14 de noviembre se entrega. Nosotros estamos corriendo atrás de las empresas. Y ya ves que ya iniciaron el atractado. Lo obligamos a Coandes que lo que cobró lo venga a reparar. Y tienen que hacerlo. Pero que ellos van a ser ahorita auditados. Dónde está la inversión, se cobraron los 30 millones, el uno, el otro y el otro. Y dónde están ya los contratos complementarios. De tal punto que en este momento ya Esmeraldas tenía que contar con 3.000 litros por segundo. Y en este momento lo que procesamos son 1.200, 1.250 litros por segundo. Esto es lo que está aquí. Este es el trabajo que hacemos y lo monitoreamos. Y por lo tanto, decisión. Esmeraldas va a defender su sistema. Y por eso saludo al presidente con su disposición y la coordinación que hay con el controlador general. Ahí escuchamos las declaraciones de la alcaldesa. Sí, muy importante el trabajo que se ha logrado realizar. Esto de aquí es el resultado de un trabajo mancomunado que hemos venido realizándolo en conjunto con la presidenta de la mancomunidad, la ingeniera Lucía Sosa, con los directores de la empresa, los técnicos que hemos estado durante varios meses recabando, recopilando información con datos fotográficos, con datos técnicos de cuáles son los faltantes, cuáles son las fallas, solicitando los contratos, revisando las planillas para saber qué es lo que falta de este famoso proyecto de los 130 millones de dólares, que en sí, su ejecución podríamos decir que ya está en un 100%, es decir, casi todo el dinero se ha devengado, se ha pagado, se ha ejecutado, pero sin embargo, como ustedes pudieron constatar en este recorrido, hay muchas cosas que aún están inconclusas, que no se han terminado. Y fueron tres compañías, cada una alrededor de 30 millones, ¿y la diferencia en qué se invirtió? Bueno, el tema de los 130 millones de dólares más, los complementarios que se dieron, en realidad sirvieron para pagos de sueldos, salarios y prestaciones de la unidad de gerenciamiento del proyecto, para el tema de los contratos con Coandes, contratos con Hidalgo Hidalgo, contratos con Acciona y también de la fiscalización. Entonces, allí tocaría revisar y sumar más bien el tema de cuántos fueron los montos que se asignaron a cada uno de los contratos. ¿Funcionó la fiscalización? El tema tocaría revisar allí, en algunas cosas nos consta, nosotros, podemos hablar de lo que sabemos, por ejemplo, aquí en la planta hay unas bombas españolas que no funcionaron, que no pasaron con las debidas especificaciones técnicas y la fiscalización no las recibió y obligó a que la empresa Acciona fabricara unas nuevas bombas, esta vez alemanas, las bombas KSB, y están en este momento esperando a ser instaladas, de hecho, en la parte posterior de lo que estamos en esta entrevista, se pueden ver ahí las cajas o los pallets, ¿no? Entonces, en lo que a nosotros nos consta, si ha funcionado la fiscalización, habría que verificar ya en otros temas, como son obras que están enterradas o bajo tierra, que no se pueden ver o que yo no podría verificar. Hay una inversión millonaria, pero ¿cuál es la producción de agua, ingeniero? La inversión que está en este proyecto es para el año 2040, la idea es llegar en algún momento a bombear 3.200 litros por segundo, para que el tanque de carga esté lo más posible lleno y pueda enviar el agua con bastante presión, lo más lejos y a las partes más altas posibles, a los tres cantones, Esmeraldas, Atacames y Río Verde. Actualmente estamos bombeando 1.400 litros por segundo, con lo cual el tanque de carga alcanza apenas un metro, que eso no nos permite alcanzar la suficiente presión. El tanque de carga tiene 5 metros, entonces estamos, digamos, operando o produciendo casi a un 50% de la capacidad. No ha habido mantenimiento. Efectivamente, lo que nosotros recibimos como empresa de la extinta de APA San Mateo era una institución o una empresa que estaba muy acostumbrada a realizar un trabajo reactivo. Cuando algo funcionaba, cuando había un daño, cuando había una falla, recién ahí se intentaba recuperar o superar o solucionar. Tanto es así que aquí no encontramos planes de mantenimiento preventivo, correctivo, predictivo, ni siquiera de paro de planta. Ahora lo estamos haciendo en el recorrido. Ustedes pudieron ver, estuvimos en las lagunas de pre-sedimentación. Esas lagunas son lagunas que tienen que limpiarse dos veces al año. La relación tiene que ser 20% sedimento, que es lodo, arena y 80% agua. Nosotros nos encontramos aquí con piscinas que estaban aparentemente llenas de agua, pero se veía el sedimento, se veía el lodo. La relación era lo contrario. ¿Y a qué tiempo no se lo había dicho? Alrededor de lo que conversamos con los trabajadores, aproximadamente unos 5 años no se limpiaban las lagunas. En estos 5 meses hemos limpiado las 4 lagunas, estamos terminando la última, ha sido una labor maratónica, pero lo hemos hecho con esfuerzo y agradecemos también la oportuna colaboración del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y con el personal nuestro de la empresa. Ingeniero, en este año se vence el plazo. ¿Emap se alcanza con el tiempo? En este año efectivamente se vence el plazo en el mes de noviembre, en noviembre del 2021 de este año. En sí, el plazo actualmente corre para todos, las contratistas, más bien la gran penalizada en este momento, y yo siempre lo digo por desgracia, es el municipio de Esmeraldas, un proyecto regional de agua potable que beneficia a los cantones de Esmeraldas, Atacames y Río Verde, pero de no concretar se perjudica únicamente al cantón Esmeraldas porque se le harían fondos reembolsables para el municipio de Esmeraldas que tendría que pagar 130 millones de dólares y es una pena para la economía del municipio. Ingeniero, una vez superada toda esta falencia de acuerdo al informe de Contraloría, ¿ya se podría hablar de garantizar el agua potable nuevamente para Esmeraldas? Ahí habría que hacer una puntualización bastante cierta. Con los informes de Contraloría, en realidad, no es que de la noche a la mañana ya vamos a tener el agua 24-7. Con los informes de Contraloría tienen que tomarse los correctivos del caso. Necesitamos comenzar a, una vez que estén las bombas instaladas, las 10 bombas instaladas que necesitamos que estén instaladas aquí, y que estén funcionando, que estén operativas, más todas las bombas en la planta de captación que ustedes vieron que también está inconclusa, no está terminada, nosotros podríamos comenzar a ver ya más bien los empates que faltan de tubería en las ciudades. Vendría saliendo más problemas incluso, podrían. Problemas con la tubería, nosotros tenemos que comenzar a dar de baja tubería, antigua tubería vieja, que se está reventando en las calles y que está dando el problema de las fugas de agua, y eso, bueno, son otros problemas, pero finalmente lo que ahorita necesitamos es que entren en operación las 10 bombas, y nosotros allí sí podríamos comenzar a visorar otro panorama para algunos sectores. ¿Hay inconvenientes con algunos transformadores, con SENEL? Bien, tenemos un problema, este proyecto de los 130 millones de dólares incluía una instalación de un transformador nuevo, un transformador nuevo que se iba a poner aquí en planta, en la subestación que tenemos en la parte de aquí atrás, el transformador está, como ustedes lo pueden ver, a los ingresos de las instalaciones, a las oficinas administrativas, ahí está tirado el transformador, no se lo ha instalado, y eso va a generar un problema gravísimo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Nosotros actualmente estamos funcionando con 5 bombas, con un transformador que tiene capacidad para esas 5 bombas, pero en el futuro cuando tengamos las 10 bombas, necesitamos duplicar nuestra capacidad de energía, y ahí es donde vamos a tener el inconveniente. También hay que puntualizar ahí el tema de los mantenimientos que ustedes hacían referencia. La subestación no se había hecho, la subestación eléctrica nuestra no se había hecho mantenimiento desde hace 6 años, la última vez cuando fue el famoso problema de la rata que hizo explotar la subestación y que no hubo energía en gran parte del país. Entonces nosotros ahora estamos realizando mantenimientos, de hecho mañana es el último mantenimiento que vamos a realizar y por el cual pedimos disculpas a la ciudadanía porque vamos a dejar sin agua de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, aparte de eso, hay un banco de capacitores instalado en la subestación eléctrica nuestra que no está funcionando y por eso nosotros recibimos una penalización como empresa de agua potable de 5 mil dólares mensuales a la planilla. Eso de ahí multiplicado por todo el tiempo que no ha estado funcionando desde el 2018 ya supera los 230 mil dólares o bordea, digamoslo así. Y no es consumo. No es consumo, simplemente es una multa por no tener funcionando el banco de capacitores. Ingeniero, ¿hay o una deuda millonaria con la empresa eléctrica? ¿Cómo marcha aquella? La deuda es por 28 millones de dólares. La deuda ha venido sumándose desde la época de Ina Bronco y nosotros lo que estamos haciendo actualmente son las gestiones gracias a la apertura que ha habido por parte del gobierno. Recordemos que la empresa, la ex de APA San Mateo, fue manejada durante varios años por distintos gobiernos, por distintos gobiernos de turno. Entonces, lo que estamos haciendo es realizando una gestión para ver cómo se hace un cruce de deudas o con los fondos de compensación. Podemos dejar en cero la deuda antes de EPMAP-C, pero desde noviembre que nace EPMAP-C hacia acá pues es una deuda que nosotros tenemos que asumir y tenemos que cumplirla. Muchas gracias.